Hola Alex, esta es la vista desde la unidad 912 del Mondrian, es una vista directa que se ve toda la bahía, las islas enfrente, el puerto, como ves están refaccionando la piscina, la están actualizando, removieron el césped y van a poner en piso de madera, han hecho varias cosas, que piensan tenerlo terminado en un par de semanas, quieren tenerlo terminado para advadro. Acá estamos en la terraza, la unidad ya más o menos la conocen, son todos parecidos, vamos a ir a la cocina, el baño, ves cuando entras, ves pura bahía, y hasta el down down. Acá tenes el baño, la ducha, según lo que yo veo, esta todo muy nítido, muy limpio, en excelentes condiciones. Y bueno, ahí esta, la unidad 912, directo, vista afrontada a la bahía, con balcón, y una vista maravillosa, aunque hoy es un día un poco feito.